Hola, buenos días. Hoy vamos a ver cómo activar el tema oscuro en Nukia T21. Para hacerlo tenemos que entrar en la aplicación Ajustes y ahora entramos en la pestaña Pantalla, donde vamos a encontrar Tema oscuro. Pues aquí está. Para activarlo hay que pulsar el botón a la derecha y vemos que el color negro se ha activado rápidamente. Para desactivarlo pulsamos otra vez. Además existe otra manera de activar y desactivar Tema oscuro. Tenemos que ir al panel de control, pues deslizamos hacia abajo dos veces la barra de estado y esos iconos que podéis ver es Panel de Control. Aquí vamos a encontrar Tema oscuro. Si alguien no lo puede encontrar, si no aparece el icono del Tema oscuro, hay que editar Panel de Control y añadirlo. Más información sobre cómo editar Panel de Control lo vais a encontrar en otro vídeo de nuestro canal que se titula simplemente Cómo editar Panel de Control en Nukia T21. Ahí explicamos con más detalles cómo añadir nuevas funciones, como por ejemplo Tema oscuro, cómo quitar los iconos y cómo reorganizarlos. Bueno, ahora no importa. Volvemos al tema. Para activar Tema oscuro desde Panel de Control hay que simplemente pulsar a esa pestaña y volvemos. Vamos a ver en una de las aplicaciones si se ha activado. Pues sí, vemos el color negro, el color blanco ha desaparecido y ahora vamos a desactivar Tema oscuro. Pulsamos, se desactiva y el color blanco vuelve. Bueno, es todo. Muchas gracias por ver este tutorial. ¡Suscríbete al canal!